Lo que más nos está preocupando a todos los colombianos es que los niños puedan regresar a sus clases, que los niños puedan estudiar. Eso es lo que quieren los padres de familia en Colombia y eso es lo que queremos todos los colombianos. Cada día que pasa, cada día que pasa sin que los niños se encuentren en las clases, es irrecuperable para los niños, para los colombianos, para la educación. Y por eso, con este propósito, para que los niños puedan estar en las clases, invitamos al sindicato FECODE a que suspenda temporalmente el paro y nos sentemos durante cinco días seguidos desde ya y sin descanso para continuar con la negociación con todos los niños en la clase.